Mira, 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 mira lo que tengo por acá Una delicia Hoy quiero que hagamos dos cosas que le darán a tu pan de jamón venezolano otro nivel Lo haremos con masa hojaldrada de croissant Y le agregaremos un ingrediente adicional Queso cheddar Ven y hagámoslo juntos Vamos Comencemos disolviendo 51 gramos de azúcar en 180 gramos de agua muy fría Incorporamos luego 5 gramos de levadura instantánea y mezclamos Luego 18 gramos de huevo Y vamos mezclando hasta disolver lo que más podamos Para luego incorporarlo sobre 360 gramos de harina panadera Colocamos 7 gramos de sal Y por último 18 gramos de mantequilla Y comenzamos a amasar La mejor forma para amasar sin tanto esfuerzo Es dejando reposar nuestra masa 20 minutos entre cada amasado En este caso una vez que tengamos todo esto bien unido lo pasamos a la mesa Y comenzamos a amasar durante 5 minutos y dejamos reposar 20 Así hasta que nuestra masa tenga la textura que necesitamos que la malla de gluten se haya desarrollado Fíjense como nos debe quedar bien elástica Ya con nuestra masa totalmente amasada vamos a extenderla sobre un plástico Y le daremos forma rectangular de unos 36 por 24 centímetros Envolvemos muy bien La dejamos en la nevera durante toda la noche o por lo menos 12 horas Es muy importante que la masa en el momento de laminarla tenga unos 5 grados centígrados Así mantendrá el frío de la grasa de la mantequilla que vamos a usar para darle el laminado Perfecto, aquí está lista a la nevera Ahora colocamos 162 gramos de mantequilla con 82% graso Sobre un papel film Y le vamos a dar una forma cuadrada de 24 por 24 centímetros No te olvides de darle un gran like a este video Compartirlo Y suscribirte Poco a poco vas estirando tu materia grasa para ir llegando a las dimensiones que quieres Ya con la forma deseada la guardamos en nevera hasta alcanzar unos 13 grados centígrados Ya nuestra masa está totalmente lista para comenzar el laminado Enharinamos la mesa, colocamos la masa y le vamos a colocar la materia grasa Si la materia grasa, si tu mantequilla la ves demasiado dura La dejas unos pocos minutos por fuera hasta que sea maleable Hasta que tenga flexibilidad Te recuerdo que este tipo de laminado se llama sábana Este te lo enseño a hacer en este video que te dejo arriba a la derecha Es un laminado que es muy sencillo y más fácil de realizar Colocamos directamente la mantequilla sobre la masa Y en la incorporación de la materia grasa Ya le estamos dando dos láminas, dos capas de materia grasa Fíjate de esta forma Volteamos la masa y al voltear el otro extremo Ya tenemos dos capas de materia grasa en nuestro laminado Y como todavía tiene la temperatura adecuada Directamente la estiramos y le damos los pliegues Vamos a extenderla aproximadamente de unos 60 centímetros de largo Para que podamos darle los pliegues necesarios Como siempre quitaremos el excedente de harina Y recortaremos, quitaremos el borde de los extremos Así tendremos un laminado más uniforme Fíjate, doblamos ambas esquinas y luego una de ellas hacia el interior Es importante quitar siempre el exceso de harina Y en mi caso me gusta colocar siempre un poquito de agua Para que peguen muy bien las capas de masa Y fíjate que rápidamente ya hemos obtenido 10 capas de materia grasa Perfecto, está listo Estiramos solo un poquito La envolvemos en plástico Y vamos a nevera durante media hora De esta manera se relajará nuestra masa Y además no perderemos el frío que necesitamos Para que la mantequilla esté en óptimas condiciones Vamos ya a extender nuestra masa a 40 por 40 centímetros Y colocaremos 400 gramos de jamón ahumado Pero es importante que lo coloquemos caliente Lo calentamos en microondas Y de esta forma al estar en contacto con la masa El calor hará que fermente la masa de manera adecuada También es muy importante que coloquemos el jamón en los extremos Un poquito salido de la masa Para que los extremos también tengan relleno suficiente Colocaremos 100 gramos de queso cheddar En la parte superior sobre el jamón De esta manera Vamos ahora con 50 gramos de tocineta ahumada La cual cociné un poco antes Para que quede crocante Colocaremos 30 gramos de papelón troceado No colocaré melaza de papelón Porque no quiero que mi masa quede muy húmeda Ya que esta masa es muy delicada Y quiero protegerla de la humedad Seguimos con 60 gramos de aceitunas rellenas Cortadas en rebanadas Y por último colocaremos 50 gramos de pasas Las cuales pudiste haber hidratado el día anterior Puede ser con ron o con vino Como más te apetezca Y directamente comenzamos a enrollar nuestro pan de jamón Le dejo un espacio en la parte superior Para que enrollemos un poco la masa Y nos quede un centro con una buena cantidad de miga Ya que insisto esta masa es bastante delicada Vamos enrollando Poco a poco apretamos Y seguimos enrollando Perfecto Ya lo enrollamos Y vamos a apretar el extremo final de nuestro pan Para que al terminar de hacerle el cierre Quede muy bien sellado Podemos colocarle un poco de huevo O un poco de agua Para que termine de pegar muy bien Terminas de enrollar Y listo Perfecto Aquí tenemos nuestro pan Que ha medido aproximadamente unos 38 centímetros Previamente separamos Un trozo de nuestra masa de croissant Para realizar una trenza Que nos servirá para hacer El decorado final de nuestro pan Y le canal da store Y le nariz iked del fin Y le nariz Y le tiramos Aquí tenemos un poco de agua Aquí tenemos un poco de pie fíjate como nos queda algo muy sencillo que le dará un toque muy lindo a nuestro pan para colocar nuestra decoración sobre nuestro pan simplemente vamos a barnizar con un poco de agua o con un poco de huevo para pegar esta decoración la colocamos sobre el pan y está listo colocamos el pan sobre una bandeja previamente engrasada y le vamos a hacer estos agujeritos con un tenedor de esta manera cuando ya esté fermentado cuando esté crecido y lo horniemos el vapor interno va a poder salir y no se humedece la masa la miga interna taparemos con un plástico y dejaremos en crecimiento durante tres horas y mira como queda que belleza de masa la que tenemos acá antes de hornear simplemente barnizamos con un poco de huevo con un chorrito de leche y una pizca de sal y listo a hornear durante 50 minutos a 170 grados centígrados y aquí lo tenemos listo para ser devorado vamos a ver su miga luego del esfuerzo viene la recopilación recompensa y esta es sin duda alguna una bien grande porque el pan de jamón venezolano siempre es algo increíble sin embargo esta vez que lo hemos hecho con masa de croissant hoja aldrada y además con un poco de queso cheddar le hemos dado un toque y un impulso adicional que hará que tu pan de jamón ya no sea espectacular sino increíble es realmente especial tiene la croissant con la esponjosidad que lo caracteriza y esa cremosidad del queso cheddar en su interior junto con todos los sabores del pan de jamón vamos a probarlo sumamente esponjoso crocante que por cierto si tu pan pierde la crocancia lo colocas un poco encima de una parrilla le das calor y él volverá a tener la crocancia característica como recién horneado no te preocupes si cae un poco el pan porque esta masa es tan delicada que no soporta todo lo que tiene por dentro el pan sin embargo lo importante es que nos quede suficiente miga y que tenga todo ese sabor del pan con los ingredientes que lo caracterizan estas son las navidades para hacer este gran pan con las dos características nuevas que te acabo de dar no dejes de hacerlo y como siempre hasta la próxima y